Nueva York. El himno nacional previo a la pelea de la cual el mexicano se llevó el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por knockout a Fjeldin. La cantante mexicana escogió un sexy atuendo, en el que se le pudo ver con un pronunciado escote en V y una falda verde, un outfit con el cual presumió su escultural cuerpo a sus 45 años de edad y arrancó suspiros de sus seguidores tanto en México como en el mundo. Y por su parte, la ex integrante del grupo Timbiriche presumió su participación en redes sociales, donde publicó una fotografía con otro de sus looks en donde aparece de cuerpo provocando los elogios de los usuarios, quienes la felicitaron por su participación en la pelea. A comparación de otras actrices que se han equivocado al canta el himno, esta vez Edith Márquez fue la excepción, ya que los presentes tomaron su interpretación de la mejor manera, en comparación con Ana Bárbara, quien cantó el himno. También Perú en el partido de América contra Cruz Azul en el estadio Azteca, sin embargo su participación provocó las burlas y todo tipo de humillaciones en redes hacia su persona, hasta el punto de hacerle memes. En esta nota. ¡Suscríbete!